Y tenemos para Bogotá otra alternativa maravillosa, maravillosa, una mujer sensacional, Alba Oviedo. Doña Alba Oviedo, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy, pero muy especial para usted. Que nos escuchan, por supuesto, con la hora de la verdad. Bueno, le noto que la voz ya no le da más, ¿no? Sí, estamos. Estamos a tres días. Sensacional, sensacional. La comida de los bogotanos. A tres días no, a dos. A dos, a dos. ¿Y por qué? El último día se cuenta, el último día se cuenta y es el más importante, es el más importante. ¿Por qué la va a elegir a usted Bogotá concejal para integrar una lista soberana del Centro Democrático que le dé plenas garantías de manejo a nuestro candidato Miguel Uribe Turbay? ¿Por qué elegirla a usted? Claro que sí, doctor Fernando. Nosotros, como buenos uribistas Centro Democrático, tenemos pilares importantes. Vamos a apostarle a la confianza inversionista. Hay que apoyar la competitividad de nuestra ciudad. Nuestros empresarios y comerciantes están ahogados. Necesitamos simplificar los trámites, no solo de apertura, sino de funcionamiento de empresarios y comerciantes. Entonces, vaya usted a tramitar una licencia de sanidad, tiene que cerrar su local comercial. No, hay que simplificar, hay que apoyar. Hay que hacer un debate político contra la valorización y la carga de impuestos. En el 2016, el Consejo Actual nos impuso una carga tributaria a través del Acuerdo 642. Hay que revisar los prediales de la ciudad y, sobre todo, hay que mirar la congelación mínimo de un año de los prediales para tal efecto que la ley que lideró el Centro Democrático, la ley que le pone tope a los prediales en todo el país, se pueda aplicar en Bogotá. Tenemos que revisar ese acuerdo nuestro del Consejo de Bogotá para mejorar la carga tributaria en temas de impuesto predial. Y, por supuesto, vamos con un tema que es la seguridad. Nosotros proponemos que en el tema de seguridad se incorpore la tecnología, el servicio y la seguridad. Apenas tenemos 3.600 cámaras. Hace dos años contamos con un helicóptero que presta el apoyo a la seguridad. Helicóptero que la dotación la pusimos los bogotanos a través de la Secretaría de Seguridad. Pero hay que tener mínimo otro helicóptero. Vamos a judicializar las bandas de microtráfico. Vamos a trabajar fuertemente con drones. La tecnología, el servicio y la seguridad. Y, doctor Fernando, a nosotros nos dicen que el Centro Democrático no es social. El Centro Democrático ha liderado los principales programas sociales del país. Y, por supuesto, como candidata al Centro Democrático, tengo un programa social de inclusión y es generar una política distrital de atención a primera infancia a la discapacidad de la ciudad. Necesitamos promover la inclusión laboral y educativa de las personas con discapacidad. Pero escuche esto, doctor Fernando. Una mamá que tiene un niño en condición de discapacidad es una mamá que deja de tener vida propia. Así que proponemos, los niños con discapacidad van a las aulas regulares. Deben haber referentes de inclusión para estos temas. Porque el Centro Democrático es seguridad, es competitividad. Y también, por supuesto, es temas sociales para la ciudad. Eso sí, el tema de la jornada única para los bogotanos, con énfasis en el bilingüismo y la tecnología. Doctor Fernando. Pues, motivos más que suficientes. ¿Y cómo siente usted la campaña? ¿Cómo le está yendo y cómo siente al Centro Democrático en Bogotá? Doña Alba Oviedo, número nueve. Número nueve. Anote el número. Bogotá es uribista. Bogotá es uribista, doctor Fernando. Mira, fue la bancada mayoritaria en el Congreso. Y fue la bancada, una de las bancadas mayoritarias hace cuatro años con seis concejales. Vamos a sacar mínimo siete concejales. Vamos a seguir siendo una bancada mayoritaria. Contamos con el respaldo del senador Silvio Alejandro Ramírez, un ser humano sensacional, un ejemplo de trabajo en el Congreso. Contamos con el respaldo del doctor Juan Manuel Daza, representante a la Cámara por Bogotá, y el doctor Samuel Hoyos, que ve en nuestra aspiración un muy buen ejemplo para el servicio de los bogotanos. Entonces, hemos recorrido cada uno de los espacios. Fue la oportunidad de ser edil de la localidad de Suma. He sido personera de localidades como Barros Unidos, Usaquén, Chapinero. He sido personera delegada para las víctimas en Bogotá. Y fui directora de Hacienda y Seguridad en la Contraloría. Estos cargos, por bondad de Dios, por supuesto, los hemos ejercido con toda la transparencia. Y hemos recorrido socialmente y también hemos conocido técnicamente los problemas de la ciudad. Así que creemos que tenemos la capacidad, tenemos todo el respaldo político. Y los ciudadanos nos han recibido con mucho cariño. Ven en nosotros una propuesta importante para la ciudad y el tema de género. Queremos mujeres, no haciendo parte de listas para cumplir un requisito, sino mujeres que seamos elegidas en estas corporaciones. Y por supuesto, el Centro Democrático le apuesta también a los jóvenes y a las mujeres para esta ciudad. Ah, mujeres de adorno, qué pereza. Sí, no, no, cómo se empoderan. No, 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 señora, mujeres con vocación de servicio y con capacidad como Alba Oviedo. Recuerden, les gustó, quieren votar por ella, anótenlo de una vez. Número 9. Porque allá, a la hora de votar, no le van a mostrar la fotografía ni el nombre. El número, número 9, es Alba Oviedo, quien estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Alba, muchísimas gracias y éxitos este domingo. Doctor Fernando, muchas gracias. A los bogotanos les quiero pedir cuatro cosas. Oren por nosotros. Escúchenos, elíjanos y exíjanos. Feliz día para todos. Perdóneme, pero me repite. Ya, doctor Fernando, ha sido las cuatro, en las reuniones me preguntan, doctora, ¿cómo la apoyamos? Yo pido cuatro cosas. Oren por nosotros, sabiduría y templanza en ese ejercicio. Oren por nosotros, escúchenos, ya lo hicieron a través de los micrófonos del doctor Fernando. Oren, escúchenos, elíjanos y exíjanos. Después del 27 de octubre, es una credencial para que le exijan el cumplimiento de nuestras propuestas. ¿Cómo les parece, pues, los cuatro mandatos de Alba Oviedo? Número 9 en el tarjetón. Anoten el número de una vez, porque allá no va a encontrar fotografías ni nombres, sino números, números. Este es el número 9 de Alba Oviedo, que estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, Alba. Muchos éxitos. Un saludo, gracias. Feliz día.